Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones, un canal dedicado específicamente para usted que quiera aprender a invertir, que quiera aprender a emprender o que quiera aprender sobre herramientas de inversión. El día de hoy vamos a ver el resumen mensual, entonces primero que todo recomendarles mis redes sociales, principalmente la red de Instagram, en esta estoy publicando actualizaciones sobre las inversiones, ideas y desarrollo de estas mismas. Por medio de esta red social es mucho más fácil comunicarnos, ya que permite tener un poco más de interacción, se pueden solucionar dudas acerca de las inversiones, un poco más fácil y mucho más rápido que por medio de correo electrónico o por medio de la pestaña de comunidad de YouTube. No siendo más en cuanto a redes sociales, ya cuando entramos en materia hay que mencionar dos puntos, el primero que recuerden que todas las inversiones que se van a mencionar al transcurso de este video ya tienen su respectivo tutorial, también se han solucionado diferentes preguntas que se han solucionado diferentes preguntas que tienen acerca de las inversiones y segundo pues hay inversiones que no se van a mencionar, como lo dije en el resumen anual, son inversiones pues que obtuvimos pérdidas que no fueron significativas o que la inversión donde obtuvimos ganancias pues simplemente decido retirarla ya que yo no le puedo dar seguimiento a la inversión como tal. Entonces ya la tabla es muy fácil de leer, hay unos colores, cada color tiene una característica diferente, la pueden ver acá en esta parte, en la parte inferior izquierda, debajo de la clasificación de los colores vemos una tabla donde yo clasifico la inversión que ha generado, las primeras tres inversiones que han generado mucha más rentabilidad, como lo vemos en el año 2019 pues la que más rentabilidad generó fue RoboForex y pues por medio de esta tabla es donde se genera la diversificación de la inversión o la reinversión que vayan a realizar, ya pues sabemos que la reinversión que yo voy a manejar va a ser más o menos en el mes de marzo o de abril, entonces pues esperar el capital que se va a invertir nuevamente en cada una de estas empresas. Ya entrando un poco en las inversiones, lo primero que vemos son cuatro inversiones, te paga, wallet, diva y da futuro, son inversiones para personas que tienen grandes capitales, que no quieren arriesgar mucho y que simplemente pues quieren invertir un capital de una manera mucho más segura y que genere una rentabilidad mucho más a largo plazo. Mencionar o desarrollar cada una de estas inversiones pues es un poco compleja ya que es algo que no podemos, o sea no hay mucho que decidir acerca de la inversión, lo primero que vemos es que te paga pues está positivo, ha generado una rentabilidad pequeña con una inversión inicial de 9.900 pesos, wallet pues ha superado la inversión inicial pero no ha superado la rentabilidad del mes anterior, que pena, diva, una inversión que realizamos hace 15 días pues ya nos ha generado una ganancia de 236 pesos, recuerden que la inversión inicial de diva es de 100.000 pesos, para las personas que no han visto el video de diva pues claramente ya está subido al canal y las que tienen la duda acerca de las tareas, cuando se crea una tarea y uno no puede invertir mensualmente, pues simplemente la inversión que usted dejó, en mi caso pues que dejé los 100.000 pesos, esa inversión va a generar una rentabilidad, si usted no sigue invirtiendo en esa tarea no va a haber problema, no hay ningún problema, no va a perder dinero, sin embargo pues si usted se compromete a invertir 100.000 pesos mensuales y no los invierte pues simplemente no va a cumplir la tarea en el periodo al cual usted haya puesto como objetivo, en DaFuturo como saben son 9 fondos diferentes a los cuales se pueden invertir, la mayoría están positivos en este mes excepto Acciones Colombia, generan una rentabilidad pues pequeña, claramente como la inversión que tengo en este portafolio, pues es muy pequeña, o sea 1.323 pesos de inversión inicial, no nos va a mostrar una gran ganancia, sin embargo pues la gracia sería invertir grandes capitales y que la rentabilidad que se genere pues sea mucho mayor, si lo que podemos ver es que es positiva, entonces pues se desarrolla de la manera la cual se invirtió, que es un portafolio de inversión un poco más que es seguro y que es para grandes capitales, ya cuando vamos a RoboForex y a C-Socio, son los portafolios o las inversiones que se pueden manejar para un perfil un poco más moderado, para personas que les gusta arriesgar un poco más, este tipo de inversiones pues como vemos en RoboForex es la que más rentabilidad ha generado, la que más ganancias hemos obtenido al transcurso de este tiempo, 89 centavos con una inversión de 10 dólares, como lo digo con capitales un poco más grandes, pues vamos a obtener una ganancia mucho más significativa y en C-Socio lo que está pasando para las personas que no han visto los videos es, en C-Socio con 20 mil pesos se pudo invertir en cuatro proyectos diferentes que la mayoría son de Argentina, un proyecto, tres proyectos de estos pues pagan más o menos ahorita un porcentaje de lo que nos habían mencionado, de intereses aproximadamente en marzo y en abril y hay un proyecto que iba a generar o que está generando una rentabilidad o unas ganancias del 72% de la inversión inicial, lo que está pasando con este proyecto es que la gente se está retirando antes de tiempo, antes de terminar el proyecto, por ende pues está afectando a las personas que si mantenemos la inversión, no es que las pérdidas sean muy significativas sino pues que el valor de la moneda con la cual se maneja C-Socio disminuye el valor, por ende pues va a disminuir el capital que nosotros tenemos en esa inversión, sin embargo espero que apenas termine el proyecto que ya a pocas semanas, a pocos meses de terminar el proyecto pues las personas realicen reinversiones y eso va a generar una ganancia significativa, ya por último lo que vemos en Trust Investing y en Profit Show son inversiones que se han realizado ahorita en enero, recuerden que la de Trust Investing es una inversión que es para duplicar el capital inicial invertido en aproximadamente 8 meses o menos de un año, esto específicamente porque bueno ya en el desarrollo del video cuando vayan a verlo van a mencionar como se maneja la empresa como tal, aquí vemos dos tipos de ganancias, una de la inversión para las personas que solamente se dedican a invertir, una ganancia de 50 centavos en una semana porque la inversión solamente lleva una semana y para las personas que se dedican a ser binario, que ya el video lo voy a subir, yo creo que a mediados de este mes pues he obtenido una ganancia de 4 dólares con 50 centavos, ya en Profit Show saben que es una inversión que donde vamos a recuperar el capital inicial aproximadamente en 3 meses, simplemente se invirtieron 2 dólares, en este momento he obtenido ganancias 15 centavos, pero recuerden que eso se hace o que yo específicamente lo voy a tomar, es para reinvertir el dinero, no siendo más en cuanto a las inversiones, la clasificación que les doy para el mes de enero es la primera, la que más rentabilidad generó Fetrus Investing, la segunda, Roboforex y la tercera activa, lo que quiere decir que si usted ya ha invertido en estas 3 plataformas, pues si quiere reinvertir, lo ideal sería que de esa reinversión un 50% lo eligiera para la opción número 1, un 35% para la opción número 2 y un 15% para la opción número 3, espero les haya gustado el video, no olviden comentar si tienen alguna duda, no olviden si quieren inscribirme a Instagram específicamente sobre problemas que lleguen a tener con las plataformas, procesos y el tutorial no fue muy claro de inversión, esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video